El mayor robo del petrismo, se desata una disputa entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente Petro, tras revelaciones sobre un presunto escándalo de corrupción en la Ungra. Una disputa política se desató entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro, en medio de revelaciones sobre un presunto escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Ungra. Las inconformidades surgieron tras la divulgación de información proporcionada por el empresario Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso durante un interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación sobre este mismo caso. El escándalo de corrupción implica un desvío de fondos destinados a la adquisición de camiones cisterna que se encargarían de abastecer de agua potable a las comunidades más necesitadas de la Guajira. Ante esto, las autoridades identificaron a Olmedo López, quien se desempeñaba como director de la Un, y a Sney de Pinilla, el subdirector de la misma entidad, como los principales sospechosos de este caso. Ambos salpicaron a otros funcionarios del gobierno de Petro, lo que intensificó el debate en torno al tema. Según informaron las autoridades, Luis Eduardo López, quien estuvo a cargo del contrato de camiones cisterna en la Guajira valorado en 46.800 millones de pesos, afirmó que Sney de Pinilla habría recibido una suma de 7.200 millones de pesos como parte de un esquema de corrupción relacionados con la adjudicación de dicho contrato. Estas declaraciones contradicen la versión ofrecida anteriormente por el exfuncionario, quien había reconocido un monto menor y aseguró que los pagos se realizaron en meses diferentes. López Rosero sería testigo clave en la red de corrupción de la UN. Durante un interrogatorio que duró más de 10 horas en la Fiscalía, el pastuso entregó detalles sobre su participación en el proceso de licitación y la entrega de los fondos a un mensajero de Pinilla en diciembre de 2023. Según López, este pago representó una devolución del 16% exigido por el exsubdirector de la unidad como parte del acuerdo. Las declaraciones de López desencadenaron una serie de acusaciones y desafíos entre sectores políticos. La senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, fue una de las primeras en reaccionar al describir la noticia del presunto esquema de corrupción, difundida por Radio Azul, como el mayor robo del petrismo mientras estuvo en el poder. En un mensaje publicado en Hacienda, María Fernanda Cabal calificó el escándalo de la UN como el mayor robo del petrismo en el poder. Ante esto, el presidente Petro respondió a través de la misma plataforma, recordando que Pinilla había apoyado en su momento al candidato presidencial del Centro Democrático. Esta respuesta, aunque breve, desató una nueva habla de intercambio de declaraciones. Ese hombre apoyó a su candidato presidencial, se lee en el correo de Petro, vía X. Petro le lanzó la pelota a la senadora María Fernanda Cabal ante el caso de corrupción que afectó al empresario Luis Eduardo López Cabal destacó que tanto Pinilla como Olmedo López estuvieron vinculados con el gobierno del presidente Petro. Además, señaló que el propio presidente había apoyado la candidatura de Olmedo López al Senado a través del movimiento Decentes. En su mensaje, Cabal instó al presidente a asumir la vergüenza de gobierno ante las acusaciones de corrupción. Así, varios usuarios consideraron que el presidente debería admitir los fracasos de su gestión en lugar de atribuir culpas a otros o mantener una postura defensiva, mostrando su apoyo al senador. Sin embargo, otros usuarios de redes sociales mencionaron que casos de corrupción millonaria también ocurrieron en administraciones anteriores y, en ese momento, no se ejerció un control político adecuado, pero sí se defendió a los involucrados. Cabe señalar que Luis Eduardo López, vinculado directamente a las empresas Luquetsas, Brandsas y Poamericanas Rogersas, esta última de la cual es, representante legal, obtuvo un contrato por 46 mil millones de pesos para suministrar camiones cisterna al gobierno, que resultó estar amañado con sobrecostos millonarios. A pesar de tener en ese momento un patrimonio neto de solo 207 millones de pesos, Infoamericana logró mantener el contrato. Recientemente, la Humbert reveló que estas empresas, vinculadas a López, obtuvieron más de 155 contratos por 160 mil millones entre 2012 y 2024. Por ello, el pastuso enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos sobrecostos en un contrato firmado con el gobierno de Nariño en 2020, que tiene similitudes con el caso de los carros tanque.